El viento con fuerza que mía y lloraba Arrastraba su figura Llamó a mi fuerza vestida de negro En una noche sin luna Era la muerte Ella me disinvió Y sin palabras Me condenó Te visitará la muerte Te visitará la muerte Te visitará la muerte La muerte Comió en mi mesa Durmió en mi cama Ya dueño de mi alma Mirá como hielo Mis labios besó Yo estoy ya me engañó Era la muerte Ella me visitó Y sin palabras Me condenó Te visitará la muerte 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 Ella me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!